La tiranía de Fidel Castro La tiranía de Fidel Castro La tiranía de Fidel Castro Mira el amor que le tenían a su tierra A toda esa gente Que todos eran hijos de españoles Y sin embargo No asimilaron la cultura ibérica Empezaron a amar esa tierra Y eso era lo que les pertenecía Y sus padres españoles Fieles a la corona Y ellos fieles a la palma real Al tocororo Al escudo Que por cierto todavía no existían Pero eran fieles a la cubanía Y fusilen los traidores Los voluntarios españoles por las calles Querían matarlos a ellos dos Por aquella carta Donde uno de los dos Le escribe al otro Y le dice Que el amigo de ellos es un traidor Porque se hizo voluntario español Se metió a Guarapit Para empezar a reprimir A los laborantes A los voluntarios Que estaban conspirando Contra España ya Porque ya que los menores Hacía años y tanto Se había levantado Y se había levantado El mayor Y se había levantado La gente de De Serafín Sánchez Allá en Villaclara Y Y Y todo el mundo Estaba virado De las villas para abajo Inclusive se conspiraba Allá en La Habana Y en Pirá del Río Había ahí En la región de Candelaria Temizo por ahí Se estaba Compilando también Y entonces España quería dar un escarmiento Por eso en 1871 Fusilo a los estudiantes De medicina Aquel crimen horrendo Que cometió España Para silenciar las voces Y entre más Sangre derramaba A España Y entre más Garrote daba Y entre más Cantera de San Lázaro Y entre más Grillete y más destierro Más se revelaba El pueblo de Cuba Aquellos muchachos Hijos de Habanero De Duque De Condes De Marquese Que no aceptaban Que su tierra Fuera avasallada Por nadie Era su tierra Y nadie Se la podía quitar Ni robar Ese sentimiento Que llevan los cubanos Enraigados en el alma El otro día Vi un niñito Diez años Allá en Estados Unidos Diciendo Yo soy cubano Americano Y mi patria Se ha levantado Contra la dictadura De 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 los Castro Mi patria Está en pie Y mi patria Y mi patria Y mi patria Y mi patria y un cajón cargando piedras de la cantera de San Lázaro, de Adela Piragua, de donde está la fragua martiana, para construir los fortines y fortalezas españolas, cargando cadena todos los días con el oprobio aquel, cargando cadena por las calles de San Lázaro, el muchachito aquel, con aquella ropa de presidiario, como los muchachos hoy del 11 de julio, solamente por querer ver libre a su patria, por escribir aquel grandioso poema, aquella carta, donde le reclamaban a un cubano, nacido en Cuba, hijos de españoles, que porque se había pasado al bando de los chivaticos, de los voluntarios españoles, que caminaban por las calles de La Habana pidiendo paredón, paredón contra los traidores, y ellos no se sentían españoles, aunque fueron criados, rezando a la Ave María y diciendo que a la madre patria de España, su tierra era cubera, mancillada, mancillada por sus mismos padres, mira que clase de amor a la tierra de Cuba. Nosotros no merecemos el legado de los hombres de nuestra historia, caballero, es increíble la historia de Cuba, ver a aquel hombrecito, el hombre más guapo de Cuba no fue Maceo, fue General Quintín Mandera, un hombrecito de un metro y pico de altura, que peleaba en un caballo al pelo amarrado con un bejuco, que usaba unas alpargatas de yagua y un pantalón sin camisa, con un machete nada más y un revólver en la cintura, y le decía a los españoles, ¿cómo tú te llamas? Y el español le decía, yo me llamo Francisco Aguilera, y él decía, no, tú te llamabas Francisco Aguilera, si tú vienes a quitar la libertad a mi patria, tú no te llamabas, tú te llamabas. Y le iba para arriba con el machete y le arrancaba la cabeza. El hombre más guapo de Cuba, que Maceo lo degradó tres veces a lo largo de la campaña, y le quitaba los grados por la mañana y por la tarde tenía que darle los grados a aquel hombre que era un leoncito con un metro cincuenta y ocho centímetros de altura. Un hombre extraordinario, el más guapo de todos los mambices cubanos, General Bandera, que nunca tuvo nada, que nunca quiso ninguna gloria, que la única foto que hay del General Bandera se la hizo un fotógrafo norteamericano y anda con la charretera blanca de mayor general y una gorra que le regaló el General Cháfer americano con las tres estrellas. Porque el General Bandera no tuvo en la vida ni siquiera un sombrero, de tanto que luchó aquel hombre que tuvo más heridas en el cuerpo que Maceo. 32 heridas tuvo el General Bandera, más que Maceo, que tuvo 26 y la 27 que le costó la vida. El hombre más valiente que un día tuvo una discusión con Maceo en Calimete y Maceo se puso belicoso porque Maceo era un hombre muy recto y Bandera se había dado unos tragos y se había metido con una mujer porque era un poco falderón y Maceo lo disciplinó y Bandera sacó el revólver y Maceo sacó el machete y le dijo, si cruza la trocha, ahí mismo se acabó tu historia de Titán. Y Maceo se retrajo porque sabía que Bandera sí no creía en peces de colores. Esos son los hombres de nuestra historia. Cuando Maceo se abrió el pecho ahí en el Hotel Inglaterra y dijo con el permiso de las damas y le enseñó el pecho a Fidel Santocitle, de aquel brigadier que combatió allá en la batalla de Paralejo con Martínez Campos y que le dijo, ¿cuáles son sus glorias para llamarse Mayor General? ¿De qué Academia Militar usted viene? Y él le dijo, vengo de la Academia Militar del pueblo de Cuba. Estas son mis condecoraciones. Y le enseñó las veintitantas heridas, bayonetazos, cuchillazos, espuelazos y sablazos. Que España le había dado por lograr la independencia de Cuba. Esa es nuestra historia. No sabemos nada de historia. Si supiéramos nuestra historia, le haríamos honor a nuestra historia.